Griselda, ¿te gustaría tener más hijos con Adrián? Gabriela de General Pico. Mirá Gabriela. ¡Qué pregunta! Me gustaría, me gustaría más que nada... ¡Qué rico esto! ...tener un hermanito para mi hija. Sí, claro. Que tiene su hermano, pero uno más seguido. Yo tengo seis hermanos. ¿Cuántos son ustedes? Nosotros somos seis. ¿Varones y mujeres? Un varón, cinco mujeres. ¡Joder! ¿En serio? Y los ambos, mis hermanos. ¿Cómo se llama el varón? ¡Qué lindo! Guido, Guido. ¡Hombre, Guido! La verdad es lo que ha sido. ¡Bendito tú! Genio total. Y los padres son maestros. Mis padres son docentes, sí. Son maestros. Con seis hijos. ¡Qué lindo! Y mi vida es mis hermanos y mis padres, pero no sería... Yo siempre pienso, no sería quien soy sin mis hermanos. Es como que toda la infancia, todos somos muy seguidos. ¿Y se siguen viendo? ¿Se ven todos? Todo el tiempo, sí. Tenemos un chat de toda la familia. ¿De dónde son ustedes? ¡Qué bueno! Es de Villaluro. Ah, sí, sí, ya me dijiste una vez. Sí, nos vemos todo el tiempo. Somos muy seguidos. Menos Leti, que es la última que es... Un poquito más espaciada, tiene 22. Que está en Esperanza Mía, que es una gran actriz. Después, todos somos muy, muy seguiditos. Y estamos todo el tiempo juntas. Nos vemos todo el día. Vienen a ver a mi hija, a cuidarla, me ayudan. Ese, para mí, claro, la vida es con hermanos. Entonces, es como que siento que soy un poco mezquina si no tengo otro con ella. ¿Estás a tiempo? Estoy a tiempo. Estoy a tiempo. Tengo fiaca, pero... ¿Querés mostrar tu vestido? Dale. Sí, está divina. Qué lindo, qué lindo colores. Es un monito. Es un monito. Es hermoso. A ver, buscase, señor director. Ahí está. Precioso. ¿De quién es? Puse las piernas. Es de... Ay, Justa Petra. Ah, de Justa Petra. Está buenísimo. Es un monito. ¿Y el collar? ¿Precioso? Y el collar de Swarovski. Ah, precioso. Sí, divino. Sí, divino. Qué figura, qué bien. Qué hermosa, Díaz. Mosa total.